¡Joé Cardenales! Ya somos más los boricuas que los dominicanos en la competencia. Y este domingo les toca a los chicos ser buscados. Cuatro serán nominados a salir y tú puedes salvar a tu favorito enviando un mensaje de texto al 673-62 con el código del participante que verás en pantalla. ¡Apoya a tu bailarín favorito! Pues podrías ser el ganador de los 25 mil dólares y un G-Pompass Sport. ¿En quién baila mejor? El domingo a las seis por Televisentro.